Bueno, os voy a presentar el caso de estudio del Senegal. Soy de Senegal, mi nombre es Mamadria León. Tengo el nombre y representación de mis colegas Niagatiam. Bueno, el sector pesquero en Senegal es de entre 400.000 y 450.000 toneladas de productos pesqueros desembarcados cada año. Es un sector muy dinámico ya que emplea a 600.000 personas, lo que representa casi 15% de la población activa. El acuerdo actual con la Unión Europea da acceso a 43 atuneros y dos arrastreros de la Unión Europea que pueden pescar merluza negra en aguas senegalesas. A cambio, la contribución final pagada es importante porque permite inversiones en infraestructura, mejoramiento de la capacidad y del funcionamiento global del sector. Además, también da acceso al mercado de la Unión Europea de Productos del Mar Senegales, lo cual es de suma importancia. Al inicio del proyecto había una serie de retos que superar, pero como era un proyecto en el marco de los acuerdos de pesca del atún, habíamos pensado en el atún inicialmente, pero vimos que el atún es una especie muy bien supervisada a nivel del ICC-CAT, Comisión Internacional para la Conservación del Atlántico. Así que tuvimos que buscar otra cosa. Consultando, nos dimos cuenta de que a nivel de la merluza negra teníamos ciertas limitaciones. El conocimiento sobre la merluza negra es bastante limitado. Su ecosistema, las interacciones de las pesquerías de merluza negra contra las pesquerías de mersales, la cadena de valor de la merluza y, especialmente, la discriminación entre las dos especies. Se sabía que había dos especies de merluza negra, pero era extremadamente difícil distinguir entre las dos especies. Esto planteaba un problema a nivel de las evaluaciones de esto. También está el problema del enfoque regional para la gestión de la pesca de merluza negra, que incluye medidas de gestión separadas, porque tenemos dos especies distintas. Problemas de informe de esfuerzo y capturas que son bastante limitadas. Competencias que debía mejorarse con herramientas para la evaluación de stock. Y, finalmente, la necesidad de mejorar el sistema de control y vigilancia. Así que, estos son los retos que teníamos por delante y que intentaremos abordar en el proyecto Farfish. Entonces, al implementar este proyecto, Farfish ha contribuido mucho. Lo más importante que Farfish nos ayudó a establecer fue el programa piloto. El programa inicial de muestreo automático para discriminar las especies de merluza negra. Era un problema real y el proyecto de muestreo automático fue realmente muy importante. Farfish también ha contribuido a la recopilación de datos biológicos, sociales y económicos de las pesquerías de atún y merluza negra en aguas senegalesas y como parte del enfoque regional. Farfish también nos ayudó a utilizar la comparación de datos VMS y AIS para detectar la pesca ilegal, que es un flagelo en Senegal y, bueno, no solamente en Senegal, pero también en los países vecinos. Como os hablé antes, delimitar la pesca ilegal en este aspecto, la contribución de la herramienta Farfish de LM y la capacitación del personal de su uso han sido contribuciones sumamente importantes. Y, finalmente, también el análisis de la cadena de valor de la merluza negra, las estructuras de gobernanza y la identificación de oportunidades de mejora. Esto es un poco la primera parte del enfoque de Farfish. Farfish no se detuvo allí. También contribuyó al taller del COPACE para discutir el enfoque regional, difundir los resultados y conectarlos a una red de información. También hubo, y esto es uno de los puntos más importantes, la participación de uno de nuestros camaradas, Camarelva, de un investigador del CROE en el programa de capacitación para evaluación de inventarios. Es un punto bastante importante, ¿no? Y ya ha cumplido seis meses y le quedan seis meses para completar su estado. Estas son las contribuciones de Farfish, por las cuales esperamos para así poder superar los desafíos identificados al inicio del proyecto. Ahora tenemos varias etapas nuevas, ya que una vez finalizado el proyecto, hay etapas a seguir. Para nosotros, una de las etapas más importantes es la continuación del proyecto de automestreo, que es un punto importante. Es un proyecto piloto que acaba de empezar y es importante poder continuarlo dentro de este momento. También se profundiza el estudio de diferenciación de las dos especies de melusa negra, porque estas dos especies no se distinguían bien. Y si las distinguimos bien ahora, entonces tendremos la posibilidad de hacer una evaluación periódica de las dos especies, lo cual dará mejores resultados en términos de evaluación de stock. También es en serio seguir mejorando la evaluación de las poblaciones de melusa negra en la región. Otro punto es la cadena de valor que hemos empezado a analizar y que debemos continuar. Ya que muchas veces tenemos problemas de datos, se priorizará la herramienta del M desarrollado por Farfish para su uso a nuestro nivel, así como el seguimiento y la implementación de las recomendaciones de las escalas y de las Management Recommendations desarrolladas en Farfish, las cuales deberían implementarse pronto. Esto es importantísimo porque estamos llegando al final del proyecto y se han implementado cosas importantes, pero no se han probado todavía. Por lo que es importante probarlas y seguir utilizándolas para poder obtener los mejores beneficios posibles. Por último, podemos afirmar que el proyecto Farfish nos permitió ampliar nuestros conocimientos y competencias, ya que antes teníamos un problema de datos limitados, especialmente en la distinción entre las dos especies de melusa negra. También logramos desarrollar nuestro conocimiento de la cadena de valor, pero desgraciadamente la pandemia nos retrasó y nos planteó todo tipo de problemas. Pero intentaremos implementar las herramientas de Farfish en nuestra vida diaria, en el día a día cotidiano. Aprovecharemos la oportunidad para continuar la colaboración en el futuro, porque ha habido una colaboración de equipos de investigación del norte y del sur para tratar los problemas del sur y juntos hemos producido resultados alentadores. La idea no es parar aquí, sino por qué no decir tener otro proyecto Farfish. Muchas gracias por vuestra redención.